amigos del jaguar solo para darles unos detalles acerca de este amparo que promovió el brother y que llegó hasta el martes no el martes el miércoles a las 9 y 17 por lo tanto no hubo desacato y pudimos pasarles el interesante vídeo que tanto les dolió pero quiero decirles que este amparo primero se presentó en la ciudad de méxico como recordarán el juez dijo que era incompetente lo mandan a campeche se declara también el juez incompetente y el tribunal aquí decide que es en méxico donde se tiene que resolver el juez un día antes del programa resuelve negarles la suspensión entonces ellos se van rápidamente a monterrey a nuevo león que casualidad un movimiento ciudadano alguna relación y este juez víctor alejo guerrero de manera sospechosa ya les había negado la suspensión el día 14 y de pronto el mero martes que siempre sí se los va a dar el estelo penal y no le tocaba resolver sin embargo argumentando que sufría un trastorno psicológico que había sido tortura la que había sufrido daño cerebral seguramente y que por lo tanto ya no se podrían pasar ni audios ni vídeos ni se podría hablar de él comentar de él reírse de él entonces dónde queda el derecho a la información de los ciudadanos dónde queda el derecho de la libertad de expresión y pues dónde queda la honorabilidad de los jueces nosotros estamos impugnando y presentaremos ante la el consejo de la judicatura una queja porque la justicia no debe ser en base a brothers muchísimas gracias un beso los veo el martes donde tendremos un nuevo personaje que irrumpe en la vida de este programa gracias